No lo recuerdo de vuelta a su psicoanalista. ¿Leyó sinceramente el libro de Cristina? No, todavía no lo he leído. No, no lo he leído. Pero de todas maneras le digo algo, Nicolás. Mire, una denuncia penal en Comodoro Pip. Un vaso de agua. Una encuesta de IBR, de estas que hacen los pibes, donde proyectan escenario de balotas. Y un libro autobiográfico, no se le niega a nadie en la Argentina. Cualquiera escribe un libro. Y mucho más en esta etapa. Yo acabo de presentar un libro, pero que tiene que ver con las ideas de Perón. No tengo nada que ver con... No es mi biografía. Y lo escribió usted. La verdad que mi biografía no sé si... No, no es mi biografía, ni hago libros biográficos. Mi historia personal está expresada en el Parlamento. ¿Que tengo mal humor a la mañana? No, 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 eso ya se lo he preguntado. Es cierto que lo que dijo recién... Y que me dura todo el día. Eso fue lo que contestó usted. Es cierto que lo que... Esto que acaba de decir, que un vaso de agua, una denuncia y un libro, no se le niega a nadie. Se lo dijo a los inversores norteamericanos y que se riesgan. Se lo dije referido a la encuesta. Una encuesta de IBR con este método de software que hacen los muchachos que llaman a 100 personas por teléfono. 90 cuelgan. De las 10 que quedan, 3 contestan por la mitad y los otros 7 insultan por el teléfono. Y además dio 60% de... El 70% no opina y después agarran y construyen escenarios que perjudican a la Argentina. Estúpidos, son tremendamente estúpidos. Porque el mundo mira lo que pasa, lee las encuestas y hay una falta de seriedad absoluta. Se debate sobre tonterías en la Argentina. Discusiones estériles. Discusiones.